Música ¿Cómo andas turquito? A mí servímelo de siempre Vamos a brindar con Miguelito pa' hacerle honor al presente A ver si cambia esa cara que no hace falta arrugarla Quédese tranquilo que de eso el tiempo ya se ocupó ¿Cómo anda Miguelito? ¿Cómo se porta el nieto? A esta edad uno solo anda si tiene a favor el viento El pibe anda bien por suerte Medio nabo como siempre pegado al telefonito, a internet y al televisor ¿Y qué podés esperar Daniel? Si les faltan jugadores y usan esos pantalones No deberían ni opinar Porque estos pibes de ahora que se visten a la moda Cantan en cualquier idioma y no saben nada de acá No le hagas caso Daniel a las pavadas que dicen ahora Que Messi es mejor que Maradona Y no sé cuánta burrada más Música Música Ayer le pregunté a mi nieto que sabe del Martín Fierro Y me dijo que es un premio que entregan en la TV Ella me daban ganas de romperle la boca entera Cuando me dijo que le pera es una fruta en francés Música Y cuando le pregunté por el tango mano a mano Me dijo que es una banda y que el viernes la baila A ver que el polaco canta cumbia Que Troy lo dirige a gimnasia Van a aumentar mi desgracia por Gardel y le pregunté Tranquilízate Miguel Por favor no seas tan duro Tu nieto es medio boludo Pero no hay que exagerar Vos a su edad no sabías ni lavarte bien los dientes Ni quién era el presidente Por favor no me hagas hablar Agradecer que no andan todo el día como vos cantando Tango los pibes están militando Y por eso hay que festejar Muy wanita muy wanita Todo lo que vos digas Está muy bien que el tiempo cambie Si el pasado no se olvida ¿Qué patria van a liberar si no conocen ni una sola zamba? Ningún pájaro se libera Con el canto del que lo enjaula Ya te está pegando el vino Deja de hacerte el poeta Ya estás para la chancleta ¿Qué tan grave puede ser? Si no conocen a Mancia Dicépolo no te miento A ellos no los corre el tiempo Y pueden aprender No hay que hacer tiempo Daniel Hay que salir a buscarlo Los contrarios van ganando Pero hay que reconocer Estos tenistas que juegan al fútbol como modelos Messi no es mejor que el Diego Pero juega bastante bien